Un acta de común acuerdo entre la Dirección Regional de Producción y la Notaría Vigo Saldaña en aras de potenciar y tal vez dar el valor realmente a los micro y pequeños empresarios tratando de reducir los costos y también el tiempo para que ellos se puedan formalizar. Una de las causas principales por las que los micro y pequeños empresarios a veces no asumen el reto de formalizarse por el tema del costo. Hemos llegado a un buen acuerdo con la Notaría Vigo Saldaña, encabezado por el doctor Flaminio Vigo y el costo para la constitución de MIPE, el costo de una escritura pública va a ser de 120 nuevos soles y el costo para formalizar alguna cooperativa, alguna asociación va a ser de 150 nuevos soles. Todo el procedimiento del gobierno regional orientado a la formalización y constitución de la MIPE se hace a través de la Dirección Regional de Producción. Nosotros tenemos la dirección de la MIPE y esta dirección se encarga también de mantener coordinación permanente con la Cámara de Comercio. Y asimismo también, en este caso que ya firmamos el acta de común acuerdo con la Notaría, facilitaremos el contacto con la Notaría. Nosotros facilitamos todo este proceso y la Notaría asume, ya conforme lo estamos indicando, el costo aún reducido de 120 nuevos soles. Este importante convenio se da ya que existe un ausentismo por parte de micro y pequeñas empresas para realizar su adecuada formalización. Sí, lo que pasa es que tratamos nosotros como gobierno regional y atendiendo también un lineamiento de política de nuestra actual gestión, que está orientada a fomentar la asociatividad, a fomentar la gestión empresarial, dar las facilidades a los micro y pequeños empresarios para que se formalicen y puedan realmente incursionar en el mercado, porque formalizados sí pueden hacer negocios. Entonces, este acta de común acuerdo nos permite a nosotros facilitar ese proceso y yo creo que esta es una forma también de promover, de motivar e incentivar a la formalización de nuestros micro y pequeños empresarios. ¿A dónde deben de recurrir los microempresarios para poder ser beneficiarios de este importante convenio? A la Dirección Regional de Producción es en donde se inicia el proceso para que puedan recibir la orientación, la asesoría y el acompañamiento para poder continuar con el proceso ante la notaría y luego también al registro público.